¿Qué es la rutina cotidiana? ¿Qué es la rutina cotidiana? No pasen todo el día delante de la pantalla Y realiza con ellos otro tipo de actividades Como cocinar, cantar y bailar Jugar en el patio o jardín Si dispones de ellos Intenta que tus hijos e hijas No dediquen más tiempo del habitual en los videojuegos Y sobre todo Sé paciente, empático y amoroso Recuerda que para ellos también ha sido difícil Poder continuar con su educación Y vida a distancia Cuida de ti y de ellos Porque juntos somos más fuertes